Si nosotros no marcamos nuestros objetivos, nuestra meta, no vamos a ninguna parte. Para todo se necesita tener metas, sueños, visiones, objetivos. Muchas veces al finalizar el año nos damos cuenta que estamos en lo mismo dando vueltas y vueltas. Es como que corremos en esas ruedas de los hámster. ¿Han visto correr a los hámster? Los hámster son unos animalitos como el cuy y le ponen una rueda ahí. Y él se mete adentro de la rueda y empieza a correr, a correr, a correr, pero nunca avanza nada. Porque está corriendo dentro de esa rueda. Y a veces muchas personas también son iguales. Se meten a la carrera de la vida y nunca avanzan nada. Pero nosotros los cristianos creemos que no es así. Díganle que está de un costado, no debe ser así. Yo tengo que avanzar. Tenemos que avanzar. No retroceder, sino avanzar. ¿Amén? Por eso en esta noche vamos a hablar acerca de el proceso de un sueño. ¿Cuántos quieren ver sus sueños cumplidos? Una cosa es orar. Y está bien orar. Debemos de orar. Pero no es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que entrar a un proceso. Para que nuestros sueños se cumplan. Nuestros objetivos se alcancen. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice, Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú esperas, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. No, esa es una promesa de parte del Señor. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla. ¿A cuántos de nosotros el Señor todavía nos dice, no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla? Así es como iglesia, estamos pasando eso. Todavía no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla. ¿Pero qué dice? Pero no dejará de cumplirse. Tú esperas, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Amén. Llegará en el momento preciso. Amén. Amén. ¿Cuál es el sueño que Dios te ha dado? ¿Cuál es el sueño que Dios te ha dado? ¿Cuántos tienen sueños? Pero no para que se pongan a dormir a un día. ¿Cuál es el sueño que Dios te ha dado? Porque Dios nos ha dado sueños. Muchas cosas. El sueño realmente, los sueños nos dan vida, nos dan vigor. Cuando tú no tienes sueño, qué aburrir de la vida. Ahora, esos sueños no solamente tienen que ver con cosas materiales. No. Ah, yo quisiera ser millonario. Conozco personas cristianas que dicen, ah, yo algún día voy a ser millonario. Pero a Dios nadie les ha prometido más a ser millonario. Dios lo que nos ha prometido es ser prósperos. que es más que ser millonarios. Porque de nada vale que tú seas un millonario enfermo. No lo vas a poder disfrutar. De nada sirve que seas un millonario enviciado. En la droga, alcoholismo. ¿Cuántos millonarios están metidos en la droga, en el alcoholismo? Infelices en su vida, a pesar de que tienen plata. Pero, ¿cuál es el sueño que Dios te ha dado? ¿Cuáles dificultades has enfrentado esperando que tus sueños se cumplen? ¿Cuántas veces hemos tenido que enfrentar dificultades? Y es así. Dios dice, por eso, aún no ha llegado el momento que esta misión se cumpla, pero no dejará de un tiempo. Ese sueño por un trabajo, ese sueño por una relación, ese sueño por un hijo, ese sueño por un negocio, por una carrera, ese sueño por ver a nuestra familia mejor, ese sueño por una casa, ese sueño por un carro, en fin. ¿Qué necesitas hacer para llevar a cabo el sueño que Dios, el sueño de Dios para tu vida? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos, primeramente, entender ¿cuál es nuestro sueño y qué necesito para alcanzar ese sueño? Un día, Henry Ford, como un funcionario, Henry Ford es el fundador de la empresa Ford. Y un día él se despertó con un sueño. Hasta el momento, todos los autos, todos los carros, caminaban con motores en línea. Es decir, uno, tres, cuatro, cinco, hasta seis cilindros en una sola línea. Y ya no podían más porque demasiado ya el carro tendría que estar por delante para poner más cilindros y ser más potente. Así que un día tuvo el sueño y él dijo, ¿y por qué no puedo poner dos pistones a la derecha y dos pistones a la izquierda y hacer el motor en B, el famoso motor B8? Así que fue donde con su ingeniero le hizo un croque y dice, quiero que tú me hagas un diseño para hacer un motor en B8 para ocho cilindros. Cuatro cilindros acá, cuatro cilindros acá y un solo cigüeñal. Apenas lo vio el ingeniero y dijo, eso es imposible. No, si todavía no lo han inventado. Se reunió con otros ingenieros, este ingeniero principal y entre todos después de meses de estudio dijeron, no se puede, es imposible que un motor funcione de esta manera. Él dijo, nada es imposible. Le doy tres meses más. Después de tres meses nuevamente dijeron, es imposible que funcione un motor de esa manera. Y entonces se dijo, hasta ahora ninguno de mis sueños ha dejado de cumplirse y este es un sueño. Así que sigan estudiándolo. Finalmente lograron crear el famoso motor B8. Va a haber muchas dificultades. Cuando Dios nos da un sueño no es porque todo va a ser color de rosa. porque los sueños están en un proceso. Va a haber dificultades, va a haber oposiciones como en este caso. Pero Ford que hizo, insistió. A pesar de que él no es ingeniero, sin embargo, los que más sabían entre comillas le dijeron es imposible. Pero él dijo, no, yo no quiero un no como respuesta. Siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que logró inventar el famoso motor B8. Por eso muchas veces a nosotros nos puede decir cualquier cosa. Los más estudiosos, los más científicos nos pueden decir es imposible. Pero con Dios no hay nada imposible. Amén. Aún nuestros ojos nos pueden estar diciendo que es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. todos tenemos sueños que nos gustaría cumplir, ya sean personales, ministeriales, familiares, etc. Soñar nos mantiene ilusionados, activa nuestra fe, nos impulsa a trabajar y a esforzarnos. Soñar nos mantiene alertas, ilusionados. Es como cuando uno está enamorado. A veces nos mueve y dos mil pensando en la novia, en el novio, en la enamorada, en el enamorado. Parece que tuvieras una una vitalidad sobrenatural. Ahí no tienes cansancio, no tienes sueños, no estás enfermo, hasta en fe no vas a ver a la novia, ¿sí o no? Qué gripe, ni gripe, nada imposible. No es que no tengo plata hoy día no voy a verla, nadie te va, ¿sí o no? Nada imposible. No, estoy cansado, mañana lo veré. Tú no aceptas un no, ¿sí o no? Aunque estés cansado, agotado, vas a ver a la novia. ¿Por qué? Porque tienes un sueño y en ese momento ese es tu sueño. Del mismo modo pasa con los sueños que tenemos. A veces pueden ser sueños personales, lograr nuestros objetivos en la vida, querer ser alguien. De repente algo Dios ha puesto en tu corazón. Yo recuerdo cuando yo recién me convertí al Señor, el Señor de frente puso el llamado en mi corazón. Yo estaba dispuesto a renunciar a mi trabajo. Miren, en esa época tener trabajo era sacarse la lotería y todavía en una buena empresa mucho más. Yo recuerdo que en la secundaria a veces en un momento estábamos comentando y uno de mis amigos dice, oye, si yo termino de estudiar me gustaría trabajar en las textiles. Me dice que están pagando bien. Yo ni sabía qué cosa eran textiles ni nada de eso. Pero él me dice, ¿no? Yo tengo un vecino que le dan utilidades, le dan uniforme, le dan escolaridad, le dan esto, le dan aquello y la altificación y toda la... Es como hoy día te dicen quisiera trabajar en una mina. ¡Wow! Una mina, ¿sabes cuánto están dando de utilidades? Bueno, hace años ya. Me dijeron que el último obrero, el que barra seguramente, recibía 50 mil soles de utilidades al año. Aparte su sueldo y todo lo demás. Y yo en esa época yo no sabía de eso. Pero se me cruzó en algún momento el sueño. Me gustaría trabajar en una empresa textil. y ese sueño se cumplió. Todo empieza. Igual pasó cuando recién me convertí, sentí el llamado de Dios. Yo estaba dispuesto a renunciar a ese trabajo. Tendría uno o dos años trabajando en esa empresa y tal como me dijeron me pasaba muy bien. Pero cuando yo sentí el llamado de Dios yo estaba dispuesto a renunciar a mi trabajo. como digo el que tenía trabajo en esa época era sacársela a los niños. Y yo pregunté a los ancianos de la iglesia le digo yo quiero servir a Dios ¿qué tengo que hacer? Y ellos me dijeron tienes que ir a un seminario para capacitar para ser pastor. Ya le digo. Y yo no pensé en quién me va a sorprender. No pensé en eso. Entonces como me vieron tan decidido los ancianos me llamaron un postal y me dijeron hermano tú eres nuevo tú recién tienes meses de creyentes. Todavía dejan que pase un poco el tiempo para ver si verdaderamente eres llamado por Dios o no. Porque esto puede ser simplemente una ilusión. Y hoy estaba dispuesto a dejarlo todo. En segundo lugar me dijeron si tú entras porque en esa época solo había seminario interno y si tú entras a estudiar el seminario ¿quién te va a sostener? Porque tú vas a estar interno. ¿Quién te va a pagar la mensualidad? ¿Tienes alguien que te respalde que te respalde? Nosotros como iglesia no podemos respaldar a nadie. Las cosas que yo me quedé simplemente como un sueño. Pero nunca renuncié a mis sueños de querer algún día ser pastor. Y aunque yo tenía un buen trabajo y siempre estaba y estoy feliz por ese trabajo me agradaba lo que hacía sin embargo mis sueños seguían. y a veces a mis compañeros yo les compartía mis sueños que tenía y yo decía siempre a ellos yo nunca me voy a jubilar aquí. Yo voy a yo voy a renunciar antes de jubilarme porque yo siempre llamaba a Dios yo voy a ser pastor pero no era el momento como dice acá la palabra aún no ha llegado el momento de esta visión se cumpla. Espera pero no dejará de cumplirse y han pasado 21 años para recién esa visión se cumpla.